La canción que me canta a la luna cuando asoma tu figura en lo alto del balcón Despierta y sale al balcón, que se entere el mundo entero Te canta mi corazón, cuando te dice te quiero Despierta y sale al balcón, que se entere el mundo entero Despierta y sale al balcón, que se entere el mundo entero Despierta y sale al balcón, que se entere el mundo entero Por las calles cuando vamos cantando nuestras pistas van volando Al compadre los acordes, que se van encendiendo los balcones Porque esperan las canciones, que son de solas esconder Y por las calles suena la alegría, que con cada lloradía te dejamos al pasar Cuando suenan las cúas y guitarra, las banderas la bailan, suenan palmas al compás Despierta y sale al balcón, que se entere el mundo entero Te canta mi corazón, cuando te dice te quiero Despierta y sale al balcón, porque tu tuna te canta Despierta y sale al balcón, que se entere el mundo entero Despierta y sale al balcón, que se entere el lugar ¡Feliz! ¡Gracias! 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 Cuando se marcha la cuna, pero una guitarra quedó en el balcón, llevándose su corazón. De hora a mañana, la cuna que hay en su ventana, con chucar a lana su barco ganó. Hoy yo la doy la canción. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.